Hola amigos, bienvenidos a esta lámpara LED RGB Está disponible en 3 diseños diferentes Unicornio, Dinosaurio y Sirena Y dentro de cada diseño tiene 4 modelos diferentes Así que podemos escoger en un total de 12 modelos diferentes de lámpara He escogido la de Unicornio Y en concreto esta Que es una pareja de Unicornio Con unos corazones ahí Muy bonita y original Vamos a ver cómo funciona, es muy fácil Se controlará con este mando a distancia Y esta es la base Viene un cable micro USB De tal forma como tengo aquí Una enchufada cargada directamente Lo vamos a poner este de aquí También funciona con pilas Ya estaría puesta Y ahora lo único que hay que hacer es Meter la lámina aquí Y ya está Ahora con el mando a distancia Podemos apagarla Encenderla Y poner el color que queramos Voy a apagar la luz de aquí Para que vean Lo bien que se ve Como ven Una lámpara muy bonita Y muy original Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!